estamos aquí en Langley en la 202 y la 27 estamos en una propiedad bien grande vamos a demoler este este tec estamos aquí vamos a aquí está la dueña del negocio ya teníamos ratito en hacer una demolición de taxis pero aquí estamos miren vamos a empezarlo hoy no vamos a trabajar mucho unas 3 o 4 horas la más días tarde después nos vamos bueno este es un solo minuto y vamos a ir grabando el progreso bye bye ok second video segundo video ya quitamos la plataforma de ese segundo piso ahorita vamos a empezar con este ok bueno aparte de eso les quiero aquí esta parte de acá donde miren toda esa catal es como una poza ahí pasa el río que pasa una quebrada me estaba diciendo la dueña que ahí pasa el salmón en el invierno para poner huevitos dice que hay patos hay otters no se como se llaman en español en español se me ha olvidado beavers beaver tail bueno bueno después les grabo más bye bye ah hace la otra vamos a ver aquí estamos aprendiendo enseñándoles cómo hacerlo estamos supervisando ojalá para el otro lado para enfrente Estamos entrenando, ella está en entrenamiento ahora mismo, Demolition Derby, The Chilango Way, no, no, no Chilango Way, de la manera Chilanga, es que estaba hablando en, en English, Spanish and English, pero didn't sound right. De la manera Chilanga, mire, para que aprendan, es la otra. Ok, vamos a ver, haga esa, si. Del otro lado, no, ahí, ahí, no lo pongas donde está la madera, no cae del otro lado, para que baje más. Vale, esta que, ya estuvo, ya se levantando. ¿Quieres? ¿Quieres desarmar tú? ¿Quieres desarmar el resto? Puedo. No, yo sé que puedes, pero ok. Yo voy a acarrear la leña, porque como yo soy más eficiente acarreando. No. ¿Cuántas acarreas tú? ¿Ah? Cuatro. Ya, cuatro, son dos, partida la mitad. Yo acarreo cinco enteras. Serían diez de las suyas, así que, no se meta con los jefes. Ok, te voy a dar otro tip, para que no estés caminando mucho. Haz este, aquí mira, una, dos, tres, haz como seis. Ya después te vas, al otro lado. Y haces las mismas seis. Ya te vienes, haciendo, pero no para acá, para allá, después para allá, así. Avanza más uno, así como lo que yo hice ya, mira. Hice, ¿cuántas hice de una vez? Hice como, como quince de una vez. Es lo más para acá. Ya. Bueno, pues ahí sigue. Ahí te traigo al final. Voy a, voy a empezar a cargar madera. Ya, así es como cinco o seis. Ya te vas al otro extremo. ¿Sí? Ok, bueno. Diga algo, pues. Diga algo. Para que vean que las mujeres son machas. Bien machas, va. Más las mexicanas, ¿o qué? Claro. Cuidado, cuidado, lo que dices. Bueno, pues, ahí vamos a cargar laña y ahí lo dejo. Mucha parte. Ah. Familia lo que yo haré esta 있습니다. V CAMERA. No, nada. Bueno, pues, ya. Bueno. Este es un迫wayo que su internationale hacía la angelja. Seguí un peque. No es más un yatiy Вот. Ahí enrique. VAMOS. El deseo así es. Si se dirige ese ni Chao. Esa de ahi la vamos a usar, la toalla buena es madera, como se dice en español, es pressure treated, tratada, no tratada, este, como que le dicen. Tiene un tratamiento de presión, y lo que hace es que, esa madera es la que usan siempre afuera, porque con ese tratamiento que le hacen, dura el doble o si no el triple que la otra, y es la que ponen asi, miren, la que ponen asi abajo en el suelo, porque con la humedad pues cuesta mas, para que la pudra. Anyways, todo eso es tambien tratamiento de presión, todo eso que esta aqui, todo eso que esta aqui. Ok, los dejo y asi vamos a hacer un video entero, ok, bye bye. Second day, Monday, July what, the 16th? 18th, segundo dia, lunes, julio 18, 2016. Le llevamos, ya quitamos las escaleras, las gradas. Ok, vamos a tratar de demolerlo todo. Ahí esta miren, la jefa. Mucho de este material lo vamos a usar, porque es madera, es la que han este, como dice? Ya han hecho tratamiento, todavía esta bien buena, no esta podrida. Esta viejita, pero no esta podrida, entonces todavía esta bien solida, la vamos a usar. Y mucha de esa tambien la vamos a llevar, casi todos sus cuartones. Todos esos ledgers que vamos a usar. Porque es presure treated, y es muy fuerte, y es muy fuerte. Vamos a tratar de usarlo. Recyclelo. Ok, voy a ver más tarde, gracias. Ok, it's about lunch time, around one. And we're starting to take the ledgers, all the ledgers down apart. Es como el lunch time, como el almuerzo, como la una. La quitamos las barandas, la quitamos la protección del balcón, que es aquella que está allá. Es fibra de vidrio. So fiberglass me taking out already, just apply with her. All the stairs. Sorry, I got a missed call. So, I'm gonna get out another 15, 20 minutes. Then we're gonna take lunch. 15, 20 minutos más, vamos a tomar almuerzo. Mi esposa está allá en el trailer, quebrando las maderas largas. Esta de aquí. Ok. Ok, ahí la llevamos. Hoy lo terminamos y posiblemente se va a ir todo en el trailer. Maybe everything's gonna fit in the trailer today. And we're gonna finish it today. Ok. Thank you. Bye bye. Ok. Ok. Ahorita. Vamos a tomar. Lunch. Y pasamos en la mañana a comprar los ingredientes para hacer un Big Torta Mexicana. Más o menos. Y ahorita vamos a tomar almuerzo. Vamos a tomar almuerzo. We're gonna have lunch right now. We bought the ingredients in the morning. To make a big Mexican torta. Mexican sal. So anyways. I'm already taking. I'm halfway with the ledgers. There's another 4 or 5. I got a gun free. There's the big kahuna. Oh my goodness. Look at this. Echale más mayonesa aquí más. Si quieres le echas cherries. No. No cherries. She says. So. There we go. Really nice boards. They're just old but they're really solid. I'm gonna take all the nails out and flip them. And there you go. Ok. Thanks. The Olfa knife. Cuts everything. Careful. So. We are 4x4. All terrain. Never forget where we came from. Ok. Never forget where you came from guys. No matter how good you're doing or how bad. Never forget where you came from. Remember I told you we come from the forest. We ate it in a garden. So. There you go. No tables. No chairs. No nothing. Oh. No. 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 Vamos a hacer un solo video o dos videos de esta demolición.